En el cielo, Santa Rosa, Sanción, y el marido de Marielalpa, y el marido de Marielalpa, y el marido de Marielalda, así que está el marido de Marielalda, y 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 el marido de Marielalda, ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señor encarte! ¡Roberto Guamaní venece! ¡Y el nuevo de los girones! Arriba, arriba, andamos Chum, 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 chum ¡Eso! Papá, 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 papá Música Cuíta y tanda, morita y tanda, Tanda y cuntan, tira y tanda. Cuíta y cuntan, tanda y tanda. Cuíta y cuntan, tanda y tanda. Cuíta y cuntan, tira y tanda y tanda. Cuíta y cuntan, tira 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 y tanda, tira y tanda. Cuíta y cuntan, tira y tanda y tanda. Cuíta y cuntan, tira y tanda y tanda. ¡A la mía, la guerrilla! ¡Chuta, chuta, 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 chuta! ¡Aquí se va a ser más! ¡A la número de la Municipalidad de Juan Cristina Cerejano! ¡Mirdera gobernador de Roberto Benítez, bien encante! ¡Y el primero Juan Cunes! ¡Guandadito, Jasmete, Maríbal! ¡Y no besaba cervecita en Riva! ¡No besaba cervecita, mi gente! ¡Vamos a ver a todos! ¡Vámonos llevando! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos! ¡Vinca Mancela! ¡Muy como mañana! ¡Mandirnos mañana! ¡Vinca Mancela! 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 Gracias por ver el video.